¡Día 1! ¡En la nieve! Estamos en el fin del mundo. ¡Oh, por Dios! Estamos buscando los esquís en unos lockers inteligentes que son... ¡Pichí! Dejados aquí cuando vuelves a esquiar y los calientan toda la noche para cuando los saques estén secos y calentitos. ¡Nos vamos a esquiar! ¡Nos vamos a esquiar!